Vamos a iniciar las jornadas de Patrimonio Cultural de Canarias ante los riesgos y las amenazas del turismo. Llevamos una traca brutal porque venimos de Lanzarote. Hemos estado dos días, hemos primero iniciado el encuentro en Aría y al día siguiente hemos ido a Recife y así que van cansaditos los ponentes, pero realmente yo creo que es muy importante hablar de saturación turística y de crecimiento. La verdad es que yo he aprendido mucho estos días y sobre todo los conceptos que incluso ni los había escuchado y que gracias a Ernest, a Claudio, a Carla, pues realmente es una lección, un libro abierto. Bueno, y sobre todo a Marian y al profesor Galante, a Paco Galante, perdón, y Pedro Hernández, qué decir de Pedro Hernández. Él va a inaugurar las jornadas porque estamos aquí porque él se empeñó, este lío en cierta forma ha sido organizado también por él y gracias a su presión positiva, pues hemos tirado para adelante porque hemos tenido bastantes problemas en la medida que los políticos no quieren que se hable de decrecimiento. Entonces, yo creo que le damos la palabra a Pedro Hernández de la Escuela de Turismo de Lanzarote. Nosotros tenemos un paradigma de conocimiento acerca del turismo que se nos ha estado repitiendo en los últimos 50, 60 años. El turismo es una fuente de empleo y riqueza y el turismo es una imagen dulce y amable que no se puede cuestionar. Y es difícil, si queremos abordar la situación global que estamos, estamos en una situación global de una crisis geopolítica muy importante, muy importante, posible que sea mucho más de lo que ninguno de nosotros seamos capaces de imaginar. Estamos en una crisis también importantísima desde el punto de vista climático. Los expertos, los científicos nos llevan advirtiendo demasiado en los últimos 30 años y de manera aparejada también una crisis de biodiversidad extraordinaria. Y estamos en una crisis energética que es una de las causas por la quema de combustibles fósiles agotables y contaminantes. Y el turismo no es nada si no lo entendemos como un vector más de la quema de combustibles fósiles agotables y contaminantes. Cualquiera de nosotros puede mirar la app Flyradar24 y podemos entender la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que se están emitiendo ahí en los 10.000 metros. Y Canarias es, probablemente, nos guste o no, pero Canarias es la zona del planeta más extremadamente contribuidora a esta crisis grave de civilización que tenemos. Asumámoslo, son 16 millones de visitantes, una dependencia extrema de recursos fósiles agotables y contaminantes y luego una sociedad hipermotorizada. Estamos en una media muy alta, entre 800 y 1.000 vehículos por cada 1.000 personas en Canarias. Algunas islas mucho más motorizadas, Lanzarote, Fuerteventura. Tenemos algunos síntomas de todo eso, que es el colapso de la movilidad motorizada en Gran Canaria, en Tenerife, en zonas del sur de Gran Canaria, en zonas del sur de Tenerife, de manera permanente. Y aquellas personas que hemos estado cuestionando este modelo, necesitamos empoderarnos y estamos en un momento en que hay que pensar bien. Esto es mucho más que pensar exclusivamente a la defensiva en defender fracciones del territorio. Fuerteventura tiene ejemplos importantes, Lanzarote también, cuando en los años 70, principios de los 80, finales, una fracción importante del territorio de la isla que también querían meterla en el mercado inmobiliario, como es la zona del mal país La Corona, en concreto el norte, la zona del Caledón Blanco. Ahí Manrique ya puso en directo y verbalizaba de manera clara y directa que había que defender el territorio, no meter más territorio en la especulación inmobiliaria. Las playas de Papagayo, una parte de las playas de Papagayo también se salvaron, una parte de las dunas de Corralejo también forman parte de esa lucha inicial, sobre todo de los estudiantes, de los y las estudiantes que estaban en la Universidad de La Laguna y que le plantearon a aquel primer gobierno autónomo del 83-87 que fuera incluida las dunas de Corralejo en la primera ley de espacios naturales de Canarias, del año 87. Y bueno, y en relación con esto también, pues la defensa del barranco de Beneguer, aunque no está totalmente defendido, o el caso de la playa en la zona del Rincón, en el Valle de la Orotava. O sea, hay ejemplos, digamos, donde se ha estado la defensiva para que no entrara. Pero es verdad que eso ha estado bien, pero seamos conscientes. Hemos escuchado en los últimos años y diariamente estamos hablando, cuestionando, desde el punto de vista del proceso histórico, los últimos 40 años de que aquí no ha habido transición. No ha habido transición política, no ha habido transición política en el sentido de los aparatos del Estado, pero donde verdaderamente no ha habido transición y nadie se ha ocurrido tocar es el turismo y todo el territorio comprometido para el desarrollo turístico. Cuando se elaboró el primer plan insular de ordenación del territorio, se hablaba de que en Fuerteventura había suelo clasificado para unas 600.000 camas. Ese ha sido el gran engaño, la gran hipoteca de esta sociedad, de la sociedad canaria y de todo el borde costero del Estado español es que el franquismo ya dejó preparado, a ver si entendemos eso con seriedad, el franquismo ya dejó preparado la hipoteca de futuro de esta sociedad. Y han sido incapaces de aplicar eso que se llama los planes de etapa cuando tú no ejecutas en un plan parcial la modificación física de ese plan parcial, no lo urbanizas, hay que quitarlo del mercado, como cualquiera de nosotros que pida una licencia urbanística a los dos años te caduca. Pues no se les ha ocurrido nunca, nunca, a los que han venido después, al igual que no han tocado el aparato judicial, no han tocado el aparato militar, no han tocado a la policía, a la guardia civil, nunca han tocado ni un metro de suelo los que vinieron después, las competencias máximas en materia de la nueva ordenación política territorial de 1978 con las autonomías que adquirieron competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Se tragaron, nos hipotecó el franquismo, los ayuntamientos franquistas y las comisiones provinciales de urbanismo clasificaron todo lo que fuera, aquí 600.000, en Lanzarote cerca de 400.000, el libro blanco del gobierno de Canarias en el año 2001 cuando estaba haciendo la moratoria hablaba de que en Canarias había suelo para 1.200.000 camas, para 1.200.000 camas. Y bueno, si a eso le contamos todas las camas turísticas que han entrado por la vía del alquiler vacacional en los últimos 12, 15 años, pues ya podríamos soñar de qué es lo que está pasando. En Lanzarote solo han entrado 30.000 camas de alquiler vacacional. Quiero decir todo esto, que superemos la ingenuidad, las islas están hipotecadas, el suelo que está, superemos la impunidad, la ingenuidad y superemos también la necesidad que tenemos de empoderarnos de qué significa el mundo del turismo. Aquí hemos contado en estas jornadas, porque nos ha parecido muy relevante, llevan más de 20 años batallando en otra visión del turismo, disesionar el turismo. Hemos tenido la experiencia el miércoles y el jueves en Aría y en Arrecife, ¿no? Porque están, digamos, los expertos mundiales en materia de turismo que están con nosotros aquí. Y bueno, tenemos el tiempo que tenemos, pero siempre le agradecemos. Nunca se agradece tanto compartir el conocimiento que es colaborativo y cooperativo, pero en este caso escuchar a Claudio, a Carla o escuchar a Erne, a María José o al profesor Galante, que nos da una pequeña pincelada del papel tan temprano que Manrique hizo desde el punto de vista de su visión, no solamente del arte, sino su visión, sobre todo desde el punto de vista del activismo, en la defensa del territorio que ya se enfrentó a los poderes, a la mafia, a la corrupción política. Eso es así, ¿no? Entonces, yo ya me callo, pero sepamos que estamos en un momento donde tenemos que poner sobre la mesa que la academia no puede seguir mirando para otro lado y la ciudadanía, conjuntamente con la academia, tenemos que empoderarnos, ¿no? Porque la política y la empresa sabemos qué es lo que quieren. La política son, de alguna manera, los votos delegados del gran capital y son los votos delegados de los grandes propietarios de suelo. Esa es la realidad, pero, indudablemente, si queremos que esto nos siga como así, no podemos seguir mirando para otro lado y abordar con claridad y de manera dura lo próximo que se nos viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Hoy tenemos con nosotros un nombre que me encanta nombrarlo, Claudio Milano. Claudio Milano es profesor de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y dirige el Máster de Destinos Turísticos Sostenibles y Planificación Turística Territorial en Hosteleda. Y él nos va a hablar de la saturación turística de los destinos y el rechazo de la población residente. Es tu turno. Gracias a todas y a todos. Qué bien ver esa sala llena y de interés, seguramente, espero, a menos que no son todo primas y primos, interés por ese tema. Y realmente cuando hablamos de turismo y cuando hablamos de saturación, el concepto en inglés que se hizo muy viral de over tourism, sobre turismo, y lo hemos traducido al castellano como saturación turística. Realmente hablamos de una crisis propiamente de una industria, aunque no la vendieron hace muchos años como una industria sin chimenea, pero sabemos que sí tiene un impacto y una huella ecológica importante, como nos decía Pedro. Entonces, cuando hablamos de esa crisis turística de los últimos años y cuando empezamos a utilizar la idea de saturación o de sobreproducción, son las crisis que nos contaban desde los tiempos del fordista, de sobreproducción. No es el primer sector que sufre esos tipos de crisis. Pensemos, por ejemplo, en territorios insulares cuando hablamos de sobrepesca o de ganadería intensiva. Hay paralelismo con otras actividades que viven esos tipos de crisis de sobreproducción. Y justamente desde el marxismo se nos hablaba y se nos alertaba de la crisis de sobreproducción, que muchas veces a crisis se resuelven de alguna forma con devaluaciones. Y en ese sentido parece que la única manera desde el franquismo hasta hoy en día para medir el turismo ha sido con indicadores cuantitativos. Cuántos turistas llegan y cuántos dividendos conseguimos en nuestro destino. Pero nunca hemos tomado en cuenta otro tipo de mediciones. Hoy aquí los compañeros nos hablarán de trabajo, de desigualdad de género, no se habla de huella ecológica, no se habla si realmente nuestras y nuestros estudiantes de turismo están trabajando en el sector o están destinados a otro tipo de actividades. Entonces, siempre hemos medido desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo. Y entonces parece, el 2017 lo llamamos en el Estado español el verano del 2017, el verano de la turismo foia. Empezó como viral en los periódicos, en los medios de comunicación a utilizar, se empezó a utilizar ese concepto. Pero realmente hablamos de una foia o hablamos de malestares relativos a esta erosión de derecho, esta erosión de derecho como ciudadano. Se habla mucho del derecho a viajar, cuando realmente no existe un derecho al turismo, existe un derecho al descanso, existe un derecho a la circulación. Y por qué no hablamos del derecho en quedarse, el derecho en quedarnos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro territorio que en algún momento se vuelven superespecializado en una economía, una economía muy frágil, que es la economía turística. Y lo hemos visto con la pandemia. Entonces, cuando estos malestares aparecen, inevitablemente está relacionado con otro tipo de temas. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la vivienda, otro son el tema del trabajo, otro son relacionado con el tema medioambiental. ¿Y cuándo aparecen? En algún momento sabemos con teoría que se vienen cocinando hace muchos, muchos años, de cómo funcionan las crisis. Y para resolver las crisis necesitamos fijar capitales en otras áreas, reestructuraciones geográficas, espaciales. Y realmente cuando reestructuramos nuestra economía a partir de una crisis, fijamos el capital en otros ámbitos. Y eso fue justamente lo que pasó en el 2008, con la crisis financiera del 2008. Y aparece de la nada un concepto que nos parecía nuevo en ese momento del capitalismo de plataforma. Todas esas aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, desde Airbnb, Uber, Just Eat, EatWeat, realmente aparecen en el 2008, porque llega un momento en que empezamos a fijar el capital en otros ámbitos. Entonces, son nuevos espacios de acumulación donde empezamos a fijar el capital. Y empezamos a fijar el capital turístico en otros espacios. En su momento, en el 2008, lo fijamos a través, como medio, la digitalización en otros espacios. Y eso genera unos malestares. Unos malestares que, en diferentes contextos, sobre todo los urbanos, donde no estábamos acostumbrados a tener estos tipos de flujo turístico, nuestros ancestros, padres y madres estaban acostumbrados a ir a balnearios, ir a la costa, a la montaña, no en las ciudades. Entonces, desde lo urbano empiezan a florecer estos malestares. Y empiezan a florecer también debido a nuevas movilidades. Hablamos de nomadismo digital, hablamos de residentes temporales, pensemos al concepto de multipropiedad o tiempo compartido o turismo residencial. Y fijando el capital en otros espacios, aparecen conceptos como el de gastro-diplomacia, ¿no? Empezar a utilizar la comida para promover, de alguna forma, nuestra... y mercantilizar nuestra cultura, ¿no? Nuestras tradiciones. Y para ir terminando, y así la idea también es poder después interaccionar y que haya preguntas y poder desarrollar juntos y juntas más conceptos e inquietudes, aparece el concepto de decrecimiento. Y el problema del decrecimiento muchas veces parece que tiene que ver con recesión económica, a lo que lo político le tiene mucho miedo. Y se ha utilizado realmente de forma equivocada el concepto de decrecimiento con la idea de fijar el capital en otros espacios, tiempo o modalidades, ¿no? Entonces empezamos a escuchar el concepto de desestacionalización, deslocalización, descongestión. Entonces empezamos a ver en qué otro pueblo, en qué otra área poco turistificada podemos fijar el capital. O con nuevas movilidades, como el caso del turismo de calidad, de que tanto se habla, ¿no? Queremos menos turistas que paguen más. Pero eso realmente no es crecimiento, es solo fijar el capital y utilizar otra estrategia de crecimiento. Es decir, un círculo vicioso en una maquinaria de crecimiento. Entonces, que en un contexto como ese podamos revertir un poco el relato del mito del turismo es interesante para pensar modelos alternativos. Y imagino que hoy intentaremos poco a poco diseñar o por lo menos compartir algunas alternativas e ideas que también puedan florecer entre todas y todos. Gracias. Bueno. Pues ahora les voy a presentar a una persona para mí muy especial, porque llevo, el coste que le he conocido en Lanzarote, pero llevo acostándome con él casi un año. Y no me miren mal, ¿eh? Porque todas las noches me acuesto con este libro, leyendo o releyendo este libro de Ernest Cañada, Turistificación Global, Perspectivas Críticas en Turismo. Él es una persona que lleva media vida investigando todo el tema del turismo. Y sobre todo la precariedad. En el 2015 sacó un libro que dio lugar, yo creo que a los movimientos de las Kelis, porque se llamaba Las que limpian los hoteles, historias ocultas de la precariedad laboral. Él trabaja, es investigador postdoctoral de la Universidad de las Islas Baleares y es coordinador de Albasud. Y sin más, le doy la palabra a él para hablar de precariedad y turismo. Gracias. Como os podéis imaginar, tengo una virtud de que pueda dormir durante todo un año con un solo libro. No se lo acaba. Bueno, disculpad. A página por día y se queda dormida. Imaginaos qué tocho. Bueno, yo espero no dormiros ahora. Querría plantear la siguiente discusión. Es decir, viendo la composición de la sala, las cosas que me han comentado, las preocupaciones que hay, creo que sería fácil pensar que no nos pondremos fácilmente de acuerdo en que el turismo ha significado un mecanismo muy potente de despojo, sobre todo en el ámbito territorial. Y de ahí han salido reacciones de protección del territorio, de protección del entorno. En este contexto, que creo que sería fácil, me imagino, pero tal vez si no lo discutimos. Pero os quería plantear otra discusión. Partiendo de esto, sabiendo esto y siendo esta a priori nuestra motivación, ¿cómo construimos alianzas? ¿Cómo construimos alianzas con otros sectores? Para fortalecer nuestra lucha, para no seguir perdiendo territorio, no seguir perdiendo ciudades, no seguir perdiendo nuestros recursos. Y ahí aparece un elemento que en el ámbito turístico se repite siempre. Y nos dicen, esta mañana me ha pasado, nos entrevistaron en una televisión local de Lanzarote y la segunda pregunta después de oírme hablar es, pero ¿cómo me dices esto si vivimos del turismo? ¿Verdad? Este argumento aparece siempre. Y creo que ahí debemos preguntarnos otras cosas. ¿Seguro que vivimos del turismo? ¿Seguro? ¿O no será el capital turístico que está viviendo de nosotros? ¿Y de qué manera vive? ¿Y en qué condiciones de vida nos genera? Y ahí es donde la alianza que aparece como clave es pensar cómo viven esa gente que vive del turismo, cómo viven los trabajadores y las trabajadoras esa participación en la actividad turística. Y el objetivo de mi intervención de estos diez minutos es tratar de pensar y poner sobre la mesa cómo debemos ver desde los movimientos de defensa del territorio, de defensa ambiental, cómo debemos construir alianzas y por qué debemos construirlas con los movimientos de trabajadoras y de trabajadores de este sector turístico. Y a veces no es fácil, pero necesitamos hacerlo para ampliar la base social de nuestras luchas. Entonces, en este contexto lo que sabemos es que el empleo turístico, de ese del que dicen que vivimos, nos genera condiciones de trabajo muy precarias. Y esto se va diciendo en muchos lados. Y uno se pregunta si esto es un accidente o es estructural. ¿Por qué asociamos siempre el trabajo turístico? Es decir, sí, hay mucho trabajo, mucho trabajo vinculado al turismo, mucho empleo. Pero también sabemos inmediatamente cuando escarbamos que es precario. Pajas, salarios, salarios de pobreza laboral, temporalidad, en función de la estacionalidad, externalización, situaciones de violencia, horarios que no terminan, gente que no sabe cómo va a poder conciliar. ¿Por qué esto? ¿Es un accidente? Y si es un accidente, ¿por qué pasa aquí y pasa en Madrid y pasa en Barcelona y pasa en Mallorca? Es decir, ¿qué está ocurriendo con esto? Entonces, ahí es donde nos pusimos a la tarea de pensar por qué el empleo turístico bajo este sistema genera estas dinámicas de precariedad constantes. Y ahí, pensando, pues nos dimos cuenta de que habían como tres grandes elementos que deberíamos poner sobre la mesa para tratar de entender por qué esa precariedad se repite siempre. El primero tiene que ver con las dinámicas propias del funcionamiento de la actividad turística. Atender a turistas es distinto que hacer coches. Es una verdad, pero grullo, ¿verdad? Pero cada actividad tiene sus propias características. Entonces, pensemos qué ocurre con el turismo. Con el turismo lo primero que es obvio es que tiene unas oscilaciones muy fuertes en la demanda de trabajo. No es lo mismo la temporada alta que la temporada baja. Hay territorios que esa temporada alta es más larga y otros que es más corta. Yo ahora vengo de trabajar en Lloret de Mar y ahí están cerrando seis meses. Y no hay trabajo después. Y esos trabajadores viven, si pueden, de acumular el paro. En otros lugares, como en Barcelona, la temporalidad, la estacionalidad se ha reducido y tenemos dos meses más o menos malos, pero hay actividad constante. Pero no es lo mismo la actividad que genera un congreso o un gran evento cultural o un gran concierto o no es lo mismo un fin de semana o no es lo mismo entre semana cuando viene la gente de negocios o no es lo mismo la cantidad de trabajo que se necesita de las ocho de la mañana a las nueve y media cuando la gente desayuna y a partir de las diez cae la demanda de trabajo. Con lo cual, las empresas lo que hacen es reaccionar buscando cómo tener a los trabajadores y las trabajadoras cuando les hace falta. Y claro, le cargan al trabajador o a la trabajadora esa presión y le hacen contratos a tiempo parcial. Es un elemento de presión constante. Otro tiene que ver con una relativa fijación del capital turístico. Es decir, sobre todo, especialmente los hoteleros viven de vender algo que no es suyo. Viven un territorio, un entorno, una actividad, una dinámica cultural de negocios, de lo que sea. La gente no va por estar en el hotel, en la habitación, porque las almohadas sean muy cómodas. No vienen por eso. Vienen porque ocurre algo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, te dedicas a elaborar, a fabricar coches, pues uno de los factores de localización será trasladarte ahí donde los costes laborales sean más baratos. Con el turismo es más difícil de hacer. Tienes que hacerlo ahí donde tienes ese entorno. Y por eso los empresarios presionan siempre a las autoridades públicas para que les acondicionen ese entorno, que les hagan la promoción, que les arreglen las infraestructuras, la seguridad. ¿Por qué? Porque están vendiendo algo que no es suyo y le piden al sector público que se lo acondicione. Por eso a veces decimos que les pasa a los hoteleros que parece que siempre están llorando, siempre están exigiendo. ¿Por qué? Porque hace falta que alguien les acomode ese entorno que no es suyo, pero viven gracias a él. Y el otro gran elemento es, como no se pueden desplazar buscando mano de obra barata, constantemente están presionando ahí donde están en reducir los costes laborales. El otro factor tiene que ver con que es un trabajo que relativamente se puede hacer, aunque se haga mal, se puede hacer. A mí me pueden despedir de la universidad y me puedo imaginar trabajando de camarero. Probablemente sería un mal camarero y un poco torpe, pero podría hacerlo. Me puedo imaginar como salida profesional trabajar en eso. ¿Qué significa esto? Que tienes mucha gente con la posibilidad de hacer ese trabajo con bajos costes de formación. Por ejemplo, tenemos los estudiantes en prácticas que ocupan puestos de trabajo estructurales, pero muchas veces les forma el mismo estudiante en prácticas que está saliendo y lo hace el mismo día. Y al día siguiente ya se queda sola. Entonces, esta situación de que puedes tener personal con bajos costes de formación te permite pagarles bajos salarios. Y eso significa que es una presión añadida sobre el factor trabajo. Si esto es un grupo de causas, la otra tiene que ver con qué ha pasado con el turismo en los últimos años. Sobre todo, como decía antes Claudio, desde la crisis de 2008 tenemos una crisis que es estructural del capitalismo que no tiene dónde colocarse, los capitales ya no se pueden reproducir. Y básicamente la salida de la crisis del capitalismo, de esa crisis tan brutal financiera de 2008, es la urbanización en China y la expansión del turismo. Y no es casualidad que ahora tengamos esto que nos decía Claudio, Airbnb, Uber, etcétera, todas esas aplicaciones tecnológicas que lo que son en realidad no es que sean grandes inventores tecnológicos, lo que son, son grandes acumuladores de capital que les permite ganar una posición de monopolio y desplazar a sus competidores. Y a partir de ahí, desregular, son unos piratas. Ese es el factor que funciona. Si esto ha sido así, lo que hemos visto es que esta expansión tan fuerte de la actividad turística, que es la que nos da lugar a esos enormes malestares, sensación de pérdida de la ciudad, de los territorios, ha generado cambios también en la organización del mismo sector que han acabado impactando en el trabajo. Y estos tienen que ver con, por ejemplo, la separación entre la propiedad, la gestión del propio establecimiento y la marca. Antes alguien tenía un edificio y lo gestionaba, y tenía un hotel y bebía de vender servicios de alquiler de habitaciones. Ahora alguien, muchas veces y cada vez más fondos de inversión, tienen un edificio. Alguien lo gestiona, alguien pone la marca. Y en ese medio de ese que alguien está gestionando, en realidad no gestiona uno. Uno gestiona el hotel, pero luego hay otro que gestiona el departamento de pisos con las camareras de piso externalizadas, cobrando otros salarios con otras condiciones. Luego están los de jardinería que tienen otra empresa, los de seguridad que tienen otra empresa. Es decir, este mismo edificio ahora tiene que dar de comer al fondo de inversión, tiene que dar de comer a las empresas que lo gestionan y a otros que ponen la marca y, por tanto, las posibilidades de tener clientes. Al mismo tiempo, lo que vemos es una penetración enorme. Tener esos tres o esos cinco o esos seis significa más presión para que ese establecimiento de rendimientos. Y, por tanto, es más presión también sobre el trabajo. También lo que tenemos ha sido un proceso de financiarización enorme del sector. La entrada de los fondos de inversión. Un fondo de inversión de Quebec compra la funeraria de Barcelona. Está cinco años, la sanea y la vende a otro fondo de inversión. Y, con lo que ha ganado, se va y compra hotel. Lo sanea, y no os digo esto porque ahora se me haya ocurrido, sino porque es uno de los casos que hemos seguido. Sanea, vende, invierte en hoteles. Y no piensa que va a estar ahí mucho tiempo. Estará una temporada, dos, tres, cuatro, cinco años, hasta que los números le salgan mejor. Vende y se va. En medio de eso, no le importa si el establecimiento pierde calidad, si sus trabajadores no pueden dormir por la noche, si tienen que tomar ansiolíticos al acabar la jornada. No le importa. No le importa la calidad del servicio. Se irán. Y cuando se vayan, habrán ganado. Y otro factor que ha cambiado radicalmente en el sector es la entrada de la economía colaborativa o el capitalismo de plataforma. Estas formas que han acabado no solamente deregulando el propio sector, sino generando competencia sobre los otros. Entonces, tenemos unas dinámicas propias de la actividad turística, otras de transformaciones que se han producido en estos últimos años de crisis del capitalismo. Y un tercer factor que dices, bueno, con todo esto, pues podríamos explicarnos una parte. Pero recuerdo perfectamente entrevistar a un director o un hotel en Barcelona y explicarle esto mismo. Y él me decía todo que sí, pero sí, pero no, no es suficiente. Y entonces le digo, entonces, ¿por qué? Porque hacéis estas políticas laborales que os estáis cargando a estos trabajadores y a estas trabajadoras que las estáis deslomando y además estáis perdiendo calidad de servicio. Y la respuesta fue, ¿por qué podemos? Porque al final lo que hay es una relación entre el capital y el trabajo de poder. Y si gracias a la externalización no solamente puedo pagar menos, es que además voy a quebrar la organización de los trabajadores, los voy a segmentar, los voy a dividir, si lo puedo hacer lo haré. Y el capital funciona de esta manera. Entonces, si esta es la lógica, y si queréis luego en el debate entramos en cómo lo hacen, qué mecanismos, cómo intervienen, la consecuencia es precariedad estructural, es vidas no vivibles para la mayoría de la gente que trabaja en el sector, de esos que nos dicen que vivimos del turismo. Y si esto es así, ¿por qué? Desde el movimiento de defensa del territorio, desde los movimientos ecologistas, desde los movimientos ciudadanos, también debemos pensar en cómo construimos alianzas, aunque nos cueste, con los trabajadores y las trabajadoras del turismo. Básicamente, uno, por humanidad. Es decir, no puede ser que la gente, mi vecina, mi vecino, cuando te lo encruzas en la escalera, ves lo destrozado que está. Les ves las muñecas. Mirad las camareras de piso, cómo tienen las muñecas operadas todas del túnel carpeano. Que las ves que no se aguantan. Por humanidad, no podríamos permitir que eso pase en nuestro entorno. Pero es que, además, en términos estratégicos, para los movimientos de defensa del territorio, para los movimientos ecologistas, es clave construir alianzas también con esos sectores. Y, básicamente, por dos razones también instrumentales. Una, porque más control interno dentro de las empresas limita las expectativas de beneficio. Si tienes organización sindical fuerte dentro de los hoteles, las ganancias van a ser menos. Si tienes exigencias sobre cómo se hacen, y no solamente tienes un sindicalismo que está pensando en dinámicas internas o que solamente está pensando en salarios, sino que está pensando en salud laboral, condiciones de trabajo, que está pensando en salud y higiene en el conjunto del entorno, si tienes organización dentro, pones límites. Solamente por ese motivo nos debería también interesar. Y nos debería interesar también por otro motivo, que es por no activar contrarios. En la defensa del territorio, en la defensa de la naturaleza, en la defensa de la ciudad de los recursos, lo que vamos a encontrarnos muchas veces es la resistencia de los sectores que, de forma lógica, sienten miedo, sienten incertidumbre, sienten inseguridad ante cuando les decimos la palabra de crecimiento. ¿Quién se va a preocupar de mi salario, de mis jornadas? Entonces, deberíamos también preocuparnos de cómo desactivamos esos miedos y esas incertidumbres si queremos conseguir un mejor entorno. Y eso significa también pensar en cómo replanteamos el modelo turístico. ¿Cómo nos planteamos un modelo turístico que no esté bajo la lógica de las necesidades de la reproducción del capital, sino que pueda responder a las necesidades de descanso, ocio, recreación, salud, de la mayoría de la gente en la proximidad? Dicho esto, desde aquí parece fácil, no es tan fácil. Y cada territorio va a tener que definir cómo construir sus alternativas. Yo no os puedo dar lecciones porque he vivido en Barcelona y en dos horas, en transporte público, tenemos cinco millones y medio de personas que nos permite imaginar un turismo de proximidad. Y plantear la posibilidad. En otros lugares no será posible, pero también será posible que no puede ser que un 20 y pico, un 30% del PIB, de la economía de un territorio, esté ligada a una sola actividad. Y no es un problema solamente del turismo. Esa dependencia de una actividad única nos genera una enorme vulnerabilidad. Por tanto, hay que pensar ya, antes de que venga la próxima crisis, cómo diversificamos la economía, cómo la reducimos la dependencia a un sector para poder intervenir. Y en ese proceso de transición socioecológica habrá que replantear qué modelo turístico queremos y qué propuestas tenemos también para los trabajadores y las trabajadoras del turismo, además de la renta universal garantizada, además de eso, qué otras oportunidades de empleo y de actividad podemos tener. Solamente por eso deberíamos abrirnos a la preocupación de pensar cómo están estos trabajadores y estas trabajadoras y empezar a verlos no como alguien que no es legítimo su trabajo y, por tanto, no me importa, sino cómo es parte de nuestra comunidad y, en ese contexto, cómo construyo alianzas que me permitan sumarlos a la lucha por un cambio de modelo económico que pase por reducir turismo, diversificar y crear mayor seguridad y mayor certidumbre para la mayoría de la gente y, en especial, por los de abajo. Entonces, dicho esto, yo lo que os animaría es a pensar también en cómo construimos esas alianzas. Muchas gracias. Recomiendo el artículo que ha publicado hoy Ernest en contexto que se titula «Vuelven los años de la discordia en Barcelona», lo recomiendo. Y también recomiendo una revista, la revista que ellos hacen, Albasud, un centro de pensamiento, de educación, de investigación, de la cual, bueno, una de las personas que tengo que decir que he aprendido estos días bastante y pensaba yo que sabía todo de feminismo, pero no lo sabía. Y gracias a Carla y a Iscara, pues tengo otra visión también, ¿no?, de desigualdades de género en el mercado laboral turístico. Ella es técnica de investigación y comunicación de Albasud, tiene también bastantes publicaciones y con su muy juventud, mucha juventud, pues a mí me ha dejado con la boca abierta. Es tu turno. Bueno, pues muchas gracias. Me sumo a Claudio con la alegría de ver la zona llena, que sabemos dónde vienen por la tarde, a veces es complicado. Así que muchas gracias por venir a escucharnos y a compartir. Y bueno, gracias por esta superpresentación. Bien, yo, y como teníamos poco tiempo, quería como centrar mi presentación sin ser muy desordenada en tres ideas que quería avanzar. La primera es hablar un poco de un contexto, luego de cómo este contexto nos afecta en el sector turístico como trabajadoras y trabajadores, y luego también una reflexión final que quería compartir, enlazando también con esto último que comentaba Ernest. Entonces, para primero poner un contexto, yo quiero darle una vuelta de tuerca a lo que he presentado Ernest y hablar de las mujeres del sector turístico, porque al final somos las que en cantidad más trabajamos en este sector, ¿no?, y qué tipo de empleo estamos ocupando. Entonces, este sistema capitalista del que hemos estado hablando nosotros tres institucionaliza por primera vez, digamos, la división esta entre el trabajo productivo, que sería este, que se valora y que se hace fuera del hogar, tradicionalmente, con el trabajo reproductivo, que sería ese, que tradicionalmente se hace dentro del hogar y no está valorado, está invisibilizado, está naturalizado como algo que las mujeres, por haber nacido mujeres, sabemos y debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este trabajo reproductivo se asigna en función del género y se nos asigna a las mujeres. ¿Qué ocurre cuando entramos al trabajo productivo, a la esfera esta productiva, no? Pues que, en primer lugar, se supone que tendremos que responder a estas obligaciones de trabajo reproductivo que se nos han asignado y, por ello, lo hacemos en desventaja y tenemos que responder a esta doble jornada, a esta doble presencia, que llamamos, ¿no?, entre la esfera productiva y la reproductiva, entre casa y lo de fuera de casa. Y luego también que, cuando accedemos a esta esfera productiva, se percibe como una extensión del trabajo doméstico, como, por ejemplo, las tareas de limpieza. Un ejemplo claro sería, pues, la situación de las camareras de piso, ¿no? Entonces, para ya entrar en la segunda parte y en qué sucede en el mercado laboral turístico. Pues que esta desigualdad de género que vemos que es estructural en este sistema capitalista se usa para la organización laboral. Y ahora, porque nos estamos centrando en el tema del género, pero también lo podemos ver con otros factores de desigualdad, como podría ser la raza. ¿Quiénes son las personas que trabajan en las cocinas? Por ejemplo, aquí en Islas Canarias. ¿O quiénes son las personas que trabajan en los cruceros, en maquinaria, en las cocinas? Pues veremos que no son las mismas, que no tienen el mismo color de piel ni vienen del mismo lugar que las que te dan la bienvenida cuando embarcas. Todas estas desigualdades estructurales, las empresas turísticas capitalistas lo saben y lo que hacen es organizar la organización laboral, la hacen en función de estas desigualdades. Y eso tiene unas consecuencias. Y estas consecuencias la mayoría las sufren estas mujeres o estas personas que por otros motivos se las vulnerabiliza, ya sea por su raza, por su edad, o también hasta lo vemos con el aspecto físico. El otro día ponía el ejemplo del año pasado, no hace ya dos años, cuando reactivamos la… cuando había la primera salida de la pandemia, luego vinieron más, se organizó por primera vez el Fitur en Madrid y salió la noticia en todos los medios de una chica que no la habían dejado trabajar porque no había un uniforme de su talla, ¿no? Era una azafata de congresos. Bueno, pues aquí estamos viendo una discriminación evidente, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tienen estas desigualdades, esta precariedad estructural del trabajo turístico en los cuerpos de esas trabajadoras y en las vidas de ellas? Pues, en primer lugar, vemos, por ejemplo, hoy no voy a hablar de todas estas consecuencias, pero sí de algunas que quería destacar, que he visto que estos días igual interesaban más o llamaban más la atención. Una es la desigualdad salarial, no tanto porque estemos ocupando las mismas posiciones y cobrando menos, que a veces sigue sucediendo, sino por el tipo de acceso, a qué tipo de contratos tienen acceso estas mujeres. ¿Tienen acceso a jornadas completas o solo a tiempos parciales? ¿A qué tipo de posiciones tienen acceso? ¿Hay promoción profesional? ¿Hay una escalera para ascender alta o es corta? El otro día hablábamos con Sofía en su programa, en Jarabe de Malpey, que os recomiendo escucharlo también. Hablábamos sobre un término que ella desconocía y es el suelo pegajoso. Y es cómo estas trabajadoras están pegadas a este tipo de empleos tan precarios y cómo no pueden salir de allí. Luego también estaría el acoso sexual. En la industria del servicio vemos como siempre, y esto a mí, yo soy estudiante, bueno, fui estudiante de turismo, soy graduada en turismo, y siempre te decían eso en la facultad y cuando entras a trabajar también, que el cliente tiene la razón. ¿Qué peligro hay que el cliente tiene la razón? Pues muchísimos. Muchísimos. Y más, si tu sueldo depende de una propina que te la tiene que dar el cliente. ¿Vas a tolerar muchos más comportamientos o no? Y también dependerá mucho del entorno que tengas, de si tienes un jefe que está apoyando esos comportamientos o tienes un grupo de compañeros y compañeras que te van a proteger si te quejas de que un cliente se está pasando. No es normal que las trabajadoras del sector turístico estén naturalizando comportamientos, comentarios sexuales o faltas de respeto de los clientes. Y luego también otras cosas, los uniformes que tengan que usar, o por ejemplo, cómo se promocionan algunos destinos. A veces vemos, sobre todo esto no solo se ve con los cuerpos, esto no solo lo vemos en la promoción turística referente a las mujeres, lo vemos también, por ejemplo, en el turismo LGTB, qué tipo de imagen se da a este tipo de turismo gay, qué tipo de personas están reflejando y luego qué implica hacer una comunicación de este tipo en la forma en que nos relacionamos. Y luego también todas estas consecuencias tienen efectos claramente en la salud de las trabajadoras y los trabajadores, tanto física como mental. Es muy habitual hablar con trabajadores y trabajadoras turísticos que te dicen que no aguantan más las largas jornadas laborales, que tienen que tener más de un empleo. Yo ahora estoy trabajando en el ocio nocturno y hablaba con una chica que lleva 22 años trabajando en discotecas, bares, clubs, es madre de tres criaturas y ella al salir de la discoteca que cierra a las seis de la mañana y vive a una hora y media de Barcelona tiene que ir después, duerme en el coche porque lo lleva su marido y luego cuando llega se va a limpiar unas casas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la gente del sector turístico tiene que trabajar en tres cosas distintas? Y luego todos los efectos que tiene esto en la salud mental y también para aguantar estas jornadas, ¿qué tipo de sustancias tienen que usar las trabajadoras? Es habitual ver cómo tienen que usar medicamentos para dormir, medicamentos para aguantar la jornada laboral o otras sustancias. Por ejemplo, en el mundo de la noche el Red Bull va, bueno, va que matan por él porque es imposible aguantar esto. Entonces, una reflexión final. Yo animaría a, después de todo esto que he dicho, llevar una mirada feminista y una mirada de género a cómo investigamos, cómo nos comunicamos, cómo nos organizamos. Es importante que empecemos a hacer estudios turísticos con esta mirada y esta perspectiva para ver cuáles son estas desigualdades y cómo nos afectan. Y luego también, recuperando la idea de Ernest, pero también una idea que compartían nuestras compañeras Natalia Díade y Margalida Ramis, dos activistas ambientalistas que estuvieron en la jornada de ayer y de antes de ayer, de la importancia de la unión de estas luchas, de unir la lucha por la vivienda, la lucha feminista, la lucha a favor del medioambiente y cuestionar el sistema capitalista de una forma colectiva para así poder generar un cambio y una transformación en este contexto de policrisis y de cada vez una emergencia más necesaria de esta transformación. Así que, dicho esto y con la voluntad también de unir estas luchas, os animo a leer este cartel de aquí, de la manifestación del 30 de abril para salvar el muelle chico de Corralejo y también para animar a salir de las aulas a la academia y también ir a la calle, que es muy necesario en estos tiempos que corren. Gracias. Muchas gracias. Pues la mirada académica tiene ahora a María José Morales García, que es profesora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, experta en patrimonio, ocio y turismo. De ella también he aprendido mucho estos días y sobre todo lo que he visto es que cada vez tenemos más desconexión entre la gente joven y, bueno, yo ya me siento mayor, así que puedo decirlo, pero cuando hay sensibilidad hay un hilo que no se rompe y yo creo que María José lo tiene. Muchas gracias, María José. Gracias, Sofía. Qué palabras tan bonitas. Así vale la pena estar sentada aquí, ¿eh? Buenas tardes a todos y a todas. No se pueden imaginar lo que me gusta esta isla. Viví seis meses en ella por circunstancias personales, en un pueblo precioso, Casillas del Ángel, y me enamoré completamente. Es una isla que siempre ha estado asociada a mi bienestar emocional, con lo cual estoy súper agradecida de estar aquí, mirando este mar maravilloso, y ahora con la puesta de sol está cambiando los colores, y encantadísima de contar con esta afluencia de público. Y dicho esto, el papel mío es contarles qué hago aquí. Yo soy docente, como ha dicho Sofía, de dos asignaturas en la Escuela Universitaria de Turismo. Una asignatura que tiene que ver con el vínculo, el matrimonio entre el turismo y el patrimonio cultural, y otra asignatura que tiene que ver con las formas diferentes o los modelos de ocio, o las transformaciones que se van produciendo en el mundo del ocio. Porque si hay algo que me apasiona del turismo, es que no es estático. Formar parte de la docencia o de la academia en turismo exige que no puedas quedarte con los brazos cruzados, exige tenerte que estar preparando y formando cada día, porque el mundo del turismo es absolutamente cambiante. Yo no soy experta en turismo, los expertos están aquí, a mi derecha y a mi izquierda. Solo soy una docente, pero sí que al dar clase en la Escuela de Turismo he ido descubriendo este mundo diverso, multidisciplinar, y ha terminado generándome una pasión importante. Aunque el tema que a mí me genera una sensación de plenitud y de paz y de felicidad está muy relacionado con el patrimonio cultural. Yo les voy a contar lo que sucede en Lanzarote, y lo que sucede en Lanzarote vinculado a esta gestión y a este consumo de patrimonio cultural, porque aunque es una isla que siempre se ha asociado a un turismo de sol y playa, podemos entender que es un modelo turístico que se entiende como base, pero tiene a su alrededor girando una serie de modelos que no podemos considerar alternativos, quizás como modelos complementarios, porque es muy difícil que Lanzarote pierda su sol y playa. Entonces, en este intento, quizás no de diversificar la economía, que tendría que ser la opción principal, sino de diversificar el producto turístico, ha entrado en los últimos años en esfera, muy relacionado con el fenómeno de masificación de la época prepandémica, el turismo cultural. Y ahora mismo, pues Lanzarote en sus ferias y en todas sus campañas de promoción, el turismo cultural está teniendo un peso importante. Claro, las formas en las que se consumen los productos turísticos, de la misma manera que hablábamos antes de que el turismo no es estático, no son tampoco estáticas. Y esto ya lo hablábamos, yo lo hablaba ayer, y era algo que quería traerles hoy aquí. Hace unos años, cuando empezamos a desarrollar un turismo de sol y playa, ya más avanzado en los inicios, años 80, ya mediados, años 90, lo comentábamos ayer, el turismo tenía unos espacios muy concentrados, te ibas a Puerto del Carmen, o ibas a Costa Teguise, o te ibas a Playa Blanca, como los tres grandes reductos o espacios turísticos. A día de hoy, las redes sociales y otras herramientas tecnológicas permiten otras formas diferentes de difusión de los productos turísticos. Con lo cual, nos encontramos con otras formas de hacerle frente al consumo de este recurso, recurso cultural y natural, siendo el recurso natural bastante, bastante vulnerable a esta situación, es que el turista se encuentra por todos lados. No sé si han leído prensa o han escuchado radio en los últimos meses, acontecimientos que suceden en Lanzarote. Yo también los he vivido, turistas bañándose en la piscina de los jameos del agua. Hay un problema de concienciación, un problema de educación bastante grande, un problema de arraigo, un problema de respeto. Mis alumnos me dicen, ¿puedes definir tu asignatura en una sola palabra? Digo, uff, qué complejo. Digo, bueno, voy a intentarlo. Respeto, o sea, ¿quiénes somos nosotros para intervenir sobre un espacio que nos ha sido heredado y que tenemos el deber de que siga siendo heredado? Entonces, este consumo en todos los espacios nos lleva a tener que establecer políticas de control que están siendo difíciles, que están siendo muy complejas en Lanzarote saber cómo vamos a afrontar esto. Ayer nos hablaba una guía en el turno de preguntas que tuvimos al final en la mesa redonda en Lanzarote anoche y ella lo decía, dice, es que turistas por todos lados. Yo no quiero demonizar, o sea, yo soy una apasionada del patrimonio cultural y del patrimonio natural, soy corredora de montaña, no me puedo apasionar más que los espacios naturales, pero lo que sí está claro es que esos espacios están para disfrutarlos. ¿Cómo no vamos a disfrutar si es que estamos aquí tres días? Pero es una combinación de aprendizaje y de disfrute, pero hay que aprender a gestionar ese espacio de unas formas distintas para evitar este descontrol. Ayer puse el ejemplo de las grietas, que es un ejemplo un poco particular, que está cercano al lugar, a mi municipio de adopción, pero hoy se me ha ocurrido otro ejemplo porque no hace mucho estaba sentada cerca, y este espacio quizás lo conocen ustedes más, de la zona del preparque, cercano al Parque Nacional de Timafaya. Y con esto quiero acabar porque me han insistido en que sea breve. Y estaba sentada observando, a mí me encanta, dentro de los procesos del turismo cultural, la observación es maravillosa, única y exclusivamente, entiendo la interpretación, por Dios, cómo no, el aprendizaje, pero la observación puede ser tremendamente placentera. Y estaba observando la montaña que estaba justo enfrente de la Caldera de las Lapas, o conocida como Caldera del Cuervo, la montaña Ortiz. La montaña tiene abierta más de siete heridas, vamos a llamarlas heridas, cremalleras. Es decir, para poder, nos hemos empeñado en llegar a todos lados. Si no puedes llegar, no puedes llegar, porque por encima de todo está el recurso. Y la estaba observando, yo hacía unos años que la había observado una cremallera. Y créanme que yo, siendo corredora de montaña, no tengo la necesidad de tener que estar encima de todas las montañas. Me generan un respeto absoluto. Y observaba que tenía una, una herida, una cremallera, una ruta, un acceso. Y minando el otro día, ya va por siete. O sea, la montaña está absolutamente cosida por todos lados. Entonces, esto un poco para reflexionar sobre cómo queremos consumir nuestro territorio, cómo nos debemos vincular con sensibilidad, con responsabilidad, con conciencia. Y sobre todo, cómo deben también, cómo se debe gestionar todos estos espacios que quedan bajo nuestro control. Porque los espacios naturales protegidos tienen una legislación y una norma que ayudan a controlar. Pero en este caso, todas estas zonas que están bajo un descontrol necesitan un cambio urgente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes que ir a Calderón Hondo y vas a ver tú lo que son cremalleras, vamos, en la Jares. Bueno, ahora tenemos a un catedrático de Historia de Arte de la Universidad de La Laguna. Él es director de la Cátedra Cultural César Manrique de la Universidad de La Laguna y profesor de la Universidad de Lobaina. Francisco José Galante Gómez también nos ha enseñado muchísimo, pero sobre todo, a ponernos en la mirada y en recuperar el mensaje de Manrique. Es tu turno. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, emocionado, emocionado por estar en estas jornadas que ya tienen en tres días apenas 15.000 seguidores por las redes sociales. Y al mismo tiempo agradecido de que me hayan invitado a participar en unas jornadas que yo creo que son históricas. Evidentemente, cuando los especialistas en el turismo, yo no lo soy, lo vuelvo a repetir una vez más, hablan sobre estas cuestiones muy interesantes. Yo creo que estas jornadas no están para una respuesta, sino para un debate y para una reflexión. Y yo creo que el debate y la reflexión, bueno, me han dado cinco minutos para hablar. Bueno, hay un ejemplo paradigmático en la historia de Canarias. Es la figura de César Manrique cuando fue activista en medioambiental a partir de los años 70. Sobre todo, bueno, con la defensa del mal país de la corona, cuando se quería usurpar un millón o 800 mil metros cuadrados de territorio para construir una construcción, para construir una residencia hotelera francesa. Al mismo tiempo ocurren fenómenos tan inhóspitos para el territorio en Lanzarote como fue en Mala o también en diferentes lugares de la isla, que no es necesario mencionar. Bien, yo quiero solamente, yo amo esta isla muchísimo, no es que la ame porque es una isla maravillosa, sino que aquí he estado vinculado más de 30 años de mi vida, realizando diversos estudios y dejando sobre todo amigos en el sendero de la vida. Hay cuestiones que a mí me interesa resaltar brevemente. Las Islas Canarias están expuestas siempre, han estado como supeditadas o vendidas al turismo. Es decir, hacemos esto por el turismo, pero no lo hacemos por una prestancia social o por una riqueza cultural. Siempre estamos dependientes del turismo. Y hay cuestiones que a mí me enervan, ¿no? Tindaya, el Drillam y ahora el puertito de Corralejo, ¿no? Entre otros lugares, ¿no? Tuve la suerte de que hace 15 días, un mes más o menos, me encargaron el estudio para declarar a Tindaya bien de interés cultural, no solamente los podomorfos, sino todo el entorno. Bueno, gracias a la directora general de patrimonio que me encomendó ese trabajo y la universidad. Y se ha aprobado, ¿no? En ese sentido, quiero resaltar que hay asociaciones patrimoniales en Fuerteventura que han realizado una labor extraordinaria, cuyo eco, cuyo fondo, pues evidentemente está latente, ¿no? Efequen, entre otras, que está realizando una labor extraordinaria, como dije antes, ¿no? Tindaya es producto de una usurpación del territorio, ¿no? Y la obra de Manrique también. La obra de Manrique se ha convertido en una obra, pues, desvalida. Es curioso, y si rascamos un poco, vemos que en el fondo hay una razón, una razón política especulativa, de que la obra de Manrique en Lanzarote no es declarada o no ha sido declarada bien de interés cultural. Esto es realmente lamentable desde el punto de vista cultural. Y la obra de Manrique, que supuso un modelo, un modelo de intervención en el territorio, cuando los modelos en los centros turísticos de Canarias o bien en España eran manchas de cemento, la obra de Manrique, nacida de una utopía maravillosa en su vinculación con el mundo natural, se ha convertido con el paso del tiempo en motivo de especulación, ¿no? En motivo de especulación, porque también ha habido riqueza mal entendida, riqueza mal distribuida, y es también sintomático que en un estudio del SESIC de hace apenas unos años, Lanzarote tenía, ostentaba, el deshonroso mérito de tener el mayor número de imputados de toda España, el mayor número de metros usurpados también al mar, el mayor número de construcciones ilegales, de camas hoteleras indebidamente construidas, de fondos europeos mal invertidos, es decir, de robo y de especulación. Y estos son los especuladores y los políticos, ¿no? Los políticos de antes y de siempre. La obra, si la obra de Manrique ha sido como mal interpretada, imagínese usted esta isla que tiene un patrimonio cultural excepcional, no solamente paisajístico y medioambiental, sino también arqueológico. También hitos fenomenológicos que tienen una importancia singular, como la portada de pájara, la virgen de la peña, de alabastro, una virgen flamenca, las pinturas murales, la casa tradicional, es decir, un sinfín de patrimonio o el maltratado núcleo de Betancuria, ¿no? Es una serie de elementos arquitectónicos, urbanísticos y patrimoniales de una importancia cultural que evidentemente ha sido también saqueada, esa imagen patrimonial, en defensa de un ostinado, cancino, yo pienso que incluso absurdo y torpe predicamento de los órganos políticos de Fertentura en considerar que en Tindaya se podría robar nuestra herencia cultural para esclarecer para los intereses de estos políticos una operación que todo el mundo sabemos, aquella operación de Cabo Verde, que fue de una decrepitud plena, ¿no? Por tanto, es necesario atender a nuestro patrimonio, a atender a nuestra cultura y, como dije ayer, un pueblo sin atender la educación nunca será libre y nunca será un pueblo que sepa respetar nuestra herencia cultural desde los tiempos de la cultura aborigen. Muchas gracias. Principalmente queremos abrir el debate y principalmente ayer Ernest y Carla y Claudio decían quien tiene que hablar es la gente que está sentada. A mí me gustaría que, si quieren, un minuto voy a dar, ¿eh? No voy a estar tajante, porque si no, coge la palabra y ya sabemos. Entonces, pido un voluntario que inicie ese... En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí, también por la marita que está sufriendo una crisis muy importante a muchos de ustedes. Me ha motivado y me ha casi hasta emocionado las palabras del candidato último que ha hablado, disculpen, no recuerdo su nombre, le conozco de alguna ocasión, recuerdo muy bien su cara y su sabiduría. Entonces, uno de los, con un minuto que no sé cómo hacer una síntesis, pero básicamente he echado de menos quizás un poco de crítica, de exposición más enfocada a la problemática de la Fuerteventura, me ha quedado pena, pero bueno, entiendo que hay una experiencia más variada, cada uno con su intentado, repite, no sé qué lo que hago. En Fuerteventura no existe un modelo turístico, no existe un modelo turístico, en Fuerteventura existe una evolución turística que ha ido como a trompicones creciendo, evolucionando la casa por el tejado. Han habido muchos, demasiados intereses, los políticos han tenido el norte, casi ningún partido político, por no decir todo, tampoco quiero ser tan extremista ni tan radical, pero tengo argumentos para hacerlo. Ha tenido en cuenta, en consideración, nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestro ecoturismo, nuestro sector primario, no se ha mimado en absoluto, eso de que aquí es imposible diversificar la economía es mentira. Tenemos un sector primario donde el queso mamorero es un producto gourmet en todo el mundo. Entonces solamente ya con eso hubiéramos tenido una manera de crear una industria paralela alrededor del mundo del queso. El mundo del queso no es solamente el queso como producto, es un movimiento cultural que nace mucho antes de la conquista. Entonces hemos perdido esa oportunidad, yo espero que lo esté del todo perdida. Entonces, por otro lado, ha habido una ejemplación del territorio bastante grave, hemos tenido que levantarnos para la población civil, con muchos colectivos que hemos tenido que luchar en contra de eso, en una isla que hemos estado sometidos a muchos niveles. Entonces, lo que quiero, a ver, traducir con esto del minuto, pero quizás con esta exposición que les acabo de dar a cada uno de ustedes, se podría a lo mejor hacer un poco más de, si es posible, centrarnos algo más en la problemática de infraestructura, no me cabe duda. Sí, sí, yo le contesto brevemente. Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros estamos un poco estresados con el tema del tiempo, todos estamos estresados, es un problema, la vida está estresada, somos un reflejo de qué está pasando en el mundo. La otra cuestión es que con esta jornada lo que hemos querido es inicialmente abrir y poner sobre la mesa que el turismo es mucho más que esa imagen que en los últimos 40, 50 años nos han dicho. Y en tercer lugar, Fuerteventura, el modelo turístico se fue diseñado en la época del franquismo, que quede eso claro. Los desde después no han querido tocar ese modelo porque no han tocado los derechos supuestamente urbanísticos que ya tenía la hipoteca que ya el franquismo, los ayuntamientos y la Comisión Provincial de Urbanismo hicieron. Y el modelo territorial de ahora de Fuerteventura también está diseñado y es el que ahora estamos viendo. La gran autopista de Norte a Sur de Fuerteventura que va a destrozar la isla. Lo siguiente, la autopista para transporte de energía que no es para los majoreros y la majorera. Segundo, y lo tercero es que además se produce un robo aparentemente legal con los grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Eso hay que pararlo porque no puede ser que destruya la isla y que la isla sea la colonia energética de las demandas que las multinacionales energéticas tienden. Y lo siguiente que estamos viendo, la ultradependencia alimentaria. Una sociedad no se construye así. Lo que supone, además, de gravedad de pérdida de patrimonio en el aprovechamiento de las pocas aguas de lluvia que caían en la isla. Eso es desgraciado grave. A eso hay que abordarlo de manera global. Y lo que hemos querido era poner sobre la mesa que el turismo es mucho más que ese mantra que nos ha estado vendiendo en los últimos 40, 50 años. Y luego la cuestión importante que ha señalado Ernest. Necesitamos ser mucho más que los pequeños grupos de activistas que en los últimos 40, 50 años nos hemos enfrentado a fracciones concretas del territorio y necesitamos la alianza. Y aquí hay un problema real con el debate de los dos establecimientos hoteleros de la zona de Corralejo. Hay un problema real y está clarísimo por qué necesitamos esa alianza para poder defender fracciones esenciales del territorio que no es otra cosa sino un bien común. Gracias. 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 Voy a pedir lo siguiente. Un minuto y luego voy a pedirles a ellos tres minutos para que cierren y son los quince minutos. Un minuto. Gracias. 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 va por un lado, las pesas de la sociedad y de la política sumer. ¿Cómo podríamos frenar, o es posible frenar ese cordón militar desde los operadores y tú mismo? Y otra pregunta por aquí. Yo no os llegué a los apuntes. Yo llamo por todo el mundo y en Nueva Zelanda de los parques nacionales. Hay muchos de ellos que nada más pueden entrar los nativos de ahí. Y el turista está encantado porque resultaste y no tienen un problema. En Aguaje hay una zona que no hay que pasar lo mismo. En Canarias nunca se ha planteado una isla que el 65% de la población se ha traído aquí para atender al turismo. Nunca se ha planteado una defensa de la identidad. Entonces yo también he dicho un poco de menos. Yo como ciudadano no puedo quejar y todos podemos quejar, pero yo he dicho de menos a la asociación de César Manrique sea un poquito más de lideranza, un poquito más de llamar la atención. Y al igual que a los catedráticos, a los... a los... a los... a los... a los catedráticos, a los... 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 sino que esta voz en parada de su premio impulsa en vato y ahora vamos aquí. Pues no, no llegamos a finales. Vale. Un minuto. Otro minuto y llama. ¿Yo? Sí, pero un minuto. ¿Cuánto? Un minuto. Medio, Juan. Quiero decir que me parece estupendo todo lo que habéis dicho en la mesa o han dicho ustedes en la mesa, pero está lejos, lejos, lejos de la realidad de Fuerteventura, pero no ir lejos porque esto es un portaaviones que estamos todos aquí para servir al negocio del turismo. El otro día un político en la radio decía hombre, hay que solucionar lo de la vivienda aunque solo sea para que los hoteles sigan atendidos con personas suficientes. Pero claro, naturalmente. Y la autovía como la de Las Palco o la de Gran Canaria no tiene salidas para los pueblos. Es solo para ir al norte, al sur al puerto. Y todo esto hasta que no lo comprenda la mayoría de la gente no podemos hacer nada porque cuando lo comprenda habrá que ir a esa habitación de atrás en vez de coger sillas coger antorchas y salir hacia los hoteles. Porque esto no se puede aguantar más. Yo ya me habré muerto para entonces porque esto se tarda mucho. O sea, no tengo ninguna voluntad de encabezar esa... Pero eso es lo que hay aquí. Impunidad. Impunidad y más impunidad. Desde el presidente del Cabildo que es un sinvergüenza que se mueve ilegalmente hasta el último pobre fontanero que le obligan a trabajar en la máxima ilegalidad. Si hay alguna pregunta más de un minuto que se permita. Renunciamos a nuestros minutos. Pues negociamos minutos. No, no sé si... No, no sé si... No, no sé. No, respecto a lo que comentabas claramente no podemos venir a hablar de Fuerteventura. Aquí lo que estamos haciendo es compartir de hecho sería muy fuera de lugar hablar con poco conocimiento. Entonces la idea justamente lo que comentaba Pedro de poder empezar a compartir también otra lucha otras discusiones que también académicos escritores catedráticos técnicos de investigación profesores estamos teniendo en otros contextos. Entonces ese era un poco el objetivo y por eso estamos aquí. Y respecto a lo que tú comentabas inevitablemente es lo que hay que hacer salir y por eso yo creo que esos eventos son súper importantes. Aquí estoy viendo que hay fuego entonces canalicemos y canalizar este fuego yo creo que es importante. En las varias luchas con alianzas como decía Ernest y luego respecto al modelo rápidamente solo para cerrar parece que cuando hay ausencia de ordenanza o de regulaciones no existe un modelo justamente los procesos de turistificación se alimentan de la ausencia de regulamentación con lo cual cuando parece que no hay modelo no no la ausencia pensemos por ejemplo al capitalismo en plataforma como ha florecido gracias a la ausencia de regulaciones y con eso concluyo diciendo que inevitablemente hace falta alianza y seguir luchando si no no voy a ser más breve bueno yo me he dedicado como decía Claudio más a tomar nota y a escuchar que que otra cosa pero sí que sí que escuchando y después de estas jornadas que solo soy sino todos estos días vemos la importancia de estos espacios siguen siendo importantes y la importancia también de politizar el debate turístico tiene que estar en el debate y tiene que ser presente porque el turismo va a ser también algo que vamos a tener que discutir en esta transición socioecológica cada vez más importante dicho esto evidentemente se tienen que priorizar las necesidades de la población local primero unas necesidades básicas tienen que estar cubiertas si no pierde el sentido y luego también pensar las necesidades de la población local en cuanto al ocio en cuanto al disfrute de este patrimonio de nuestros hogares entonces yo diría que pensar en eso politizar el debate y otra vez más unir las luchas y salir a la calle catedráticos y no catedráticos para seguir con la broma venga gracias yo cierro con menos de tres minutos porque antes me he enrollado mucho y os pido disculpas solamente un último mensaje los ciclos económicos se acaban la dependencia sobre una única actividad económica nos genera mucha vulnerabilidad estamos en territorios en los cuales han habido una sobredependencia de anteriores ciclos de acumulación sea el azúcar o fueran otros ahora estamos en el del turismo que es un modelo de acumulación basado en factores que el territorio local no controla y esto puede verse sometido a múltiples factores que pueden provocar su caída crisis climática crisis de combustibles fósiles problemas geopolíticos en el crecimiento de desigualdad todo eso puede afectar al turismo y el turismo es algo que puede caer lo vimos durante la pandemia lo podemos seguir viendo como menos dependamos no del turismo sino de una actividad económica más capacidad de resistencia tendremos ante factores que no podemos controlar por tanto pongámonos a discutir pronto ya cómo salimos de esto pero no para encontrar otro nuevo producto que reproduzca las mismas dinámicas de aquella varita mágica que nos resuelva la situación sino cómo buscamos mecanismos de reducir la dependencia en un contexto de un mundo finito un mundo con recursos naturales que no son infinitos y por tanto en este contexto o nos ponemos las pilas rápido o aquellos territorios que no lo hagan van a ser los que más sufren gracias bueno pues yo antes que nada quisiera pedir disculpas en el sentido de que bueno como Pedro tiene pensado hacer una segunda jornada prometo que en las segundas jornadas los casos serán sobre Fuerteventura porque los los vi con ganas de temas de Fuerteventura y bueno me sentí un poco mal por no por no tener ningún ejemplo que que es poner hoy aquí sobre el caso de Fuerteventura entonces pido disculpas y la próxima vez desde el A a la Z que hay que ir en bicicleta será todo de Fuerteventura y lo segundo que vamos me parece un aforo como dice Claudio se lo comparto aquí hay fuego que maravilla es que en el mundo del patrimonio cuando realmente se inician los primeros procesos de conservación y realmente los monumentos son tratados con respeto con dignidad son restaurados son intervenidos son difundidos y son una herencia cultural de los pueblos es cuando hay conciencia colectiva cuando la conciencia deja de ser individual y el patrimonio no es algo que nos preocupa a cinco sino hay conciencia colectiva aquí hay conciencia colectiva entonces yo me he quedado asombrada por ver por ver esta contaminación en el buen sentido de la palabra de ganas de lucha de ilusión por una tierra habitable vivible y maravillosa para ustedes para sus hijos y para sus nietos así que ánimo ha sido un auténtico descubrimiento y placer ánimo yo voy a ser muy breve pido perdón por ser catedrático no tengo culpa de que sea catedrático todo en la vida me ha venido y bueno es como el tren que pasa y me subí y ya está no tengo méritos para ser catedrático en segundo lugar ese logotipo no pertenece a la fundación César Manrique ese logotipo pertenece a la cátedra César Manrique de la Universidad de Laguna que es otra cosa estoy aquí en nombre de la cátedra César Manrique que soy director de la cátedra pero también soy miembro de la fundación entonces como miembro de la fundación es recordar solamente una serie de cuestiones la moratoria en Lanzarote en los años 80 si no recuerdo mal 98 la fundación sacó un manifiesto es momento de parar la fundación ha tenido 226 pleitos judiciales con especuladores se han ganado 222 se han perdido 4 con lo cual la fundación en su ámbito en su ámbito territorial ha cumplido una función de la defensa medioambiental es decir el legado de Manrique quiero acabar con que si la obra de Manrique está como dije antes desvalida por el uso indebido porque Manrique se ha utilizado lo repito una vez más como un objeto y no como un motivo que el mensaje el mensaje de Manrique sigue vigente el año pasado se celebró una manifestación de todos bueno de un gran de varios colectivos ecologistas en Tenerife Pedro intervino al final de esa de esa manifestación me emocionó pero perdóname Pedro me emocionó mucho más que a través de un audio se escuchara la palabra de Manrique atacando a los políticos y a los especuladores y esta ha sido mi función defender el patrimonio cultural de la ANSAC de perdón de Fuerteventura en este caso defender el paisaje de Fuerteventura y defender el mensaje de Manrique gracias bueno yo quiero decir algunas cosas muy breves digo algunas intervenciones normal emocionalmente que no tengan pues una actitud optimista de esperanza de expectativa yo creo que este acto es un acto interesante de esperanza de expectativa el conocimiento es siempre ha sido siempre y será siempre cooperativo y colaborativo estamos necesitados de aclarar en su más extrema profundidad de que va el fenómeno este del turismo y que ha significado el turismo en los últimos 50-60 años y en que momento estamos es simplemente una pequeña aportación para reflexionar colectivamente sobre ello los procesos colectivos tienen mucho de emociones y de afecto es necesario también superar esa idea de que todos nos fraccionamos yo creo que hay que partir de un principio democrático que nosotros defendemos la biodiversidad desde el punto de vista natural tenemos que ser capaces también de defender la biodiversidad desde el punto de vista social la diversidad la pluralidad de ideas de miradas de las cosas cada vez son más y es importante que en ese sentido hagamos un ejercicio de extrema democracia y de respeto si nos respetamos desde la diversidad y la pluralidad vamos a caminar mucho y yo creo que eso da mucha riqueza también distintas miradas distintos análisis y distintas propuestas pero sí que después de que hablemos de que discutamos pongamos sobre la mesa propuestas de acción no podemos estar de manera diletante permanentemente en el debate extremo entonces eso sí que es importante porque en la acción es donde aprendemos mucho hemos aprendido de los últimos movimientos ciudadanos sobre del activismo poniendo los cuerpos y hemos descubierto algunas cosas que hay un porcentaje importante de gente joven sobre todo mujeres extremadamente empoderadas con mucho conocimiento con mucha capacidad que luego hay también una transversalidad intergeneracional de mujeres que ponen los cuerpos eso es muy importante y luego la otra cuestión es la flexibilidad organizativa de nuevos espacios nuevos encuentros que están apareciendo quiero decir con todo esto y acabo que es necesario que metodológicamente estamos en un cambio de época no es un tópico estamos en un cambio de época que necesitamos tener instrumentos argumentales para poder empoderarnos que esos instrumentos tienen que tener cuerpo social pero para que tengan cuerpo social hay que atreverse a hablar tienen que atreverse a hablar porque necesitamos es muy poderoso lo que hace lo que se hace en las sociedades del poder están todo el día difundiendo su marco de análisis lo difunden tenemos que difundir otros marcos de análisis para eso es necesario analizarlo dedicarnos tiempo y si difundimos ese marco de análisis tiene que tener luego cuerpo social y en ese cuerpo social luego quienes quieran participar en la vida política que participen y quienes no que consideren empoderar el activismo ciudadano eso es demasiado relevante ese es el proceso no hay otro camino y eso está validado por la experiencia histórica por ejemplo es necesario cuando hoy recordábamos ayer recordábamos en Lanzarote que Manrique era producto de los fenómenos tan extraordinarios que se estaban desarrollando en Estados Unidos en la primera mitad de los años 60 se había publicado el primer libro que es la base del ecologismo desde el punto de vista del ecologismo moderno el libro de Carson la primavera silenciosa pero también bebió en Nueva York cuando estuvo del pacifismo en contra de la guerra del Vietnam bebió también del feminismo bebió de todas estas fuentes lo que plasma en su obra hoy estamos en un nuevo cambio de época y tenemos que beber de todas las fuentes que están apareciendo pero tenemos que ser capaces de tener un espíritu democrático y de colaborar y de competir en el sentido de que el tiempo la tierra y nuestros afectos y nuestras emociones nos necesitan en eso es en lo que tenemos que estar y con eso yo creo que tenemos muchas expectativas hay mucha esperanza muchas gracias aplausos aplausos aplausos